Hola familia ¿Cómo están? Estoy en el carro a punto de regresar a mi casa que se me toca el carro atrás de mi para poder ponerme mis guantes porque siempre me gusta ponerme mis guantes no sé, me siento muy me gusta, es parte de mi me gusta ahí está, no debo otra explicación es parte de mi gusto bebé cuando alguien te pregunte ¿por qué haces lo que haces? dice mami que había un señor había un señor ahí en Nogales en Nogales, México y este señor bebía mucho bebía mucho y hacía sufrir mucho a su esposa porque bebía mucho el señor pues era borracho y la esposa le decía le decía la esposa Salvador ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto Salvador? o sea, ella no quería que él bebiera y este y él dice mi mami porque mi mami le tocó mirar esto decía él la miraba así todo ebrio y le decía porque me gusta porque ya sabes o sea entonces cuando alguien te pregunte ¿por qué te ponen los guantes rojos para manejar? tú diles porque me gusta porque sabes eso 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 tú no tienes que darle explicación a nadie bebé tú no tienes que darle ninguna explicación a nadie estos carros están como las las codornices que le salieron a los israelitas gloria a Dios ahí vamos ahí vamos primero la seguridad gloria y aquí ando manejando en la calle esa que les digo aquí anda tu madrina y mira te voy a decir algo te voy a decir algo muy importante no dejes que nadie me diga pues tú no lo puedes hacer vamos a explorar por acá pues tú no lo puedes hacer así y tú no lo puedes hacer asá y luego tengo una tía que dice ella lo dice de otra manera yo les voy a decir la versión pg 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 o g la versión pg o mejor dicho g ella dice pg ¿quién va a ser el tonto que me lo va a impedir? aún no ha nacido aquel que me lo va a impedir si yo quiero ponerme esto y lo otro para hacer esto y lo otro lo voy a hacer punto estoy dando paseos nomás porque acabo de recoger recoger algo dejé a mi sobrina me ando paseando no traigo hoy pendientes y sentí en mi espíritu súbete a hacer un video súbete a hacer un video estoy conociendo aquí estos barrios estos lados ando cerca de mi casa por aquí no había pasado antes bueno mi punto es ahorita que iba llevando a mi sobrina antes que nada así es because I like because you know y luego hazlo así como lo hacía Salvador todo tuturusco no tú no las no no te estoy diciendo que bebas nadie ponga palabras en mi boca nada más estoy diciendo así dile así con esa seguridad hasta ebrio el hombre lo decía con seguridad because I like because you know o sea porque me gusta porque es mi gusto ahí está y luego y luego como la hacemos nosotros o sea usamos usamos el la O es mi gusto pero de veras de veras así diles es mi gusto no tengo por qué explicarme no tengo por qué hacer aclaraciones de nada de absolutamente nada no tengo por qué no tengo no le debo explicación absolutamente a nadie entonces entonces teniendo esta conversación con mi sobrina le digo ¿sabes qué? le digo hay cosas que ahora que el Señor me está mostrando yo tenía que agarrar la onda que todo fluye de adentro de adentro hacia afuera tú estás tratando de conseguir algo por fuera y no lo vas a conseguir por fuera no lo vas a conseguir por fuera tienes que trabajar de adentro hacia afuera las cosas que ahora yo estoy mirando que Dios está soltando en mi vida empezando con la punta del hielo que es mi negocio y eso nada más ni siquiera es raspar la superficie lanzar el lanzamiento del curso que por fin o sea gloria a Dios aleluya todo eso lo estoy mirando ahora Dios lo está soltando porque yo he estado haciendo el trabajo haciendo el trabajo interno durante bastante tiempo durante bastante tiempo he estado haciendo el trabajo interno esto no fue de la noche a la mañana y todo lo demás que el Señor suelta mi vida no es trabajo no es algo que surgió de la noche a la mañana es algo que duró su buen tiempo duró su buen tiempo y quiero que lo digas junto conmigo quiero que lo digas junto conmigo quiero meterme por otro lugar durará lo que tenga que durar durará no 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 eso es un callejón sin salida tú no te vas a meter por ningún callejón sin salida ya no más de esos callejones sin salida adiós callejones sin salida pon eso en los comentarios adiós callejones sin salida bebé ahí viene la que esperaban ahí viene el que esperaban el que habían estado esperando hey te están esperando te están buscando pero tú como me gusta por aquí como hay árboles y parece como un bosque pero eso es un un vecindario en chido ándale truquita de mi alma apúrate ay dios te bendiga ándale 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 me acabo de meter por una calle donde vivía un antiguo patrón de mi mamá antiguo patrón que es una casa casas bonitas bueno mi punto aquí es tú lo tienes que conseguir por dentro como te he dicho las cosas que yo veo ahora que dios está soltando soltando en mi vida me dice dios las estoy soltando mujer porque ahora sí me entiendes ahora sí entiendes que esto no se consigue esto dice dios no se consigue por fuera se consigue por dentro por dentro ponlo pon eso en los comentarios por dentro se consigue quieres tus bendiciones quieres lo que el señor tiene para ti trabajalo por dentro hacia afuera por dentro dile a tu hermano trabajalo por dentro obténlo adquiere oh qué bonito qué bonito por dentro bonitas casas por aquí gloria a dios ok entonces tú tienes que llegar a un punto donde dices ya no quiero andar con rodeos algunos de ustedes todavía andan con sus rodeos ya no voy a andar con mis rodeos ahora 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 y ahora te vas estoy paseando ahora quiero lo que es mío señor estoy listo dile al señor ahora quiero lo que es mío quiero agarrar obtener lo que es mío estoy cansado de estar cansado estoy cansado de dar vueltas como Israel en este desierto estoy cansado de hacer lo mismo de siempre y no agarrar el resultado todo resultado menos el que yo quiero y tú sabes el resultado que tú quieres y no es donde estás entonces es hora de hacer unos cambios pero lo que hacen la mayoría de las personas es que piensan que van a cambiar las cosas piensan que van a cambiar las cosas me voy a dar una vuelta ruletera aquí piensan que van a cambiar las cosas haciéndolo todo por fuera por fuera no va a cambiar nada porque te digo lo que sé así estaba yo tú quieres cambiar tu vida no lo vas a cambiar trabajando las cosas por fuera no trabaja de esa manera dice Dios no trabaja de esa manera abre los ojos hombre abre los ojos mujer no trabaja de esta manera por eso tienes dolores de cabeza te está dando vueltas en tu cabeza cómo le voy a hacer empieza por dentro transformación empieza por adentro familia yo no he llegado yo no he llegado no estoy ni a la punta del hielo de esa cosa pero ahora entendí cuando iba manejando le iba diciendo esto a mi sobrina ahora que empecé a comer más saludable ahora que empecé a preocuparme más por mi salud y no por estética y no por estética sino porque hay un llamado sobre mi vida que dice que tengo que estar saludable para que Dios me use a capacidad máxima y si yo no estoy bien en energía no puedo ser de mucha utilidad a otros a los que quiero ahora le dije he estado mirando que desde que empecé a hacer esos cambios desde que empecé pum es cuando es cuando dice Dios lanza el negocio pum llega un colchón tu madrina ya no duerme en un sofá duerme en un colchón muy rico muy sabroso estoy agarrando el descanso que necesito dice Dios porque ahora entiendes que esto no es estética lo estabas mirando de un punto de vista muy superficial y no trabaja de esa manera no trabaja de esa manera y te acuerdas que te dije que no juzgues a alguien por su temporada en donde está mira lo mismo te digo no dejes que nadie te juzgue por lo que a ti te gusta hacer si tu idea de la diversión es salir a dar un paseo en el carro y escuchar un buen sermón es tu idea de diversión eso es lo tuyo si tu idea de diversión es ir a una biblioteca y leerte un buen libro si te gusta leer esa es tu cosa esa es tu cosa que nadie que nadie te juzgue aquí está la palabra de apóstol Pablo que nadie los juzgue en cuanto a beber o a comer que nadie te juzgue gloria a Dios que nadie te juzgue yo no te juzgo no dejes que nadie te juzgue yo no aprendí a tomar este carro yo no aprendí a manejar hasta los hasta el año 2018 oficialmente agarré mi licencia me cansé de estar cansada me cansé de tomar raites me cansé de tomar lifts todos los años eran lo mismo me cansé de tomar autobuses me cansé y aunque no tenía carro propio de todas formas quería aprender a manejar dije tiene que haber una manera y pagué clases le pagué a alguien para que me enseñara invertí 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 tienes que invertir tienes que invertir lo que sea que Dios te está llamando ahorita a invertir si es más tiempo con Dios si es más tiempo contigo si es más tiempo en la palabra si es más tiempo en tu autocuidado tu tu cuidado personal tu lo que sea invierte gloria a Dios y si dijo tu madrina estoy cansada de estar cansada estoy cansada de ser aquella persona que se burlan de ella porque no maneja o sea y no lo hice para darle gusto a nadie simplemente dije sabes que yo quiero aprender punto y voy a aprender y alguien necesita tener esa actitud este día voy a aprender porque voy a aprender porque voy a aprender punto así con la boquita así con la boquita mira punto voy a aprender hacer esa cosa que me dijeron que yo no era bueno para eso y no voy a aprender para darle gusto absolutamente a nadie sino que voy a aprender porque me gusta porque sabes punto punto por eso voy a aprender es lo que tienes que hacer esa es la actitud familia que tenemos que desarrollar nada me va a detener como dijo mi tía quien va a ser quien me lo va a impedir quien me lo va a impedir si yo quiero empezar un negocio quien me lo va a impedir me dijo Dios sabes que la única que se estaba eras tú tú te estabas impidiendo o sea tú tú estabas tú te estabas como se dice poniendo los límites eras tú dice Dios nadie te lo estaba impidiendo es verdad que cuando cuentas lo que quieres hacer hay gente que dice tú no puedes hacer eso tú no tienes madera para eso verdad que te han dicho eso tú no tienes madera para empezar un negocio tú no eres bueno para vender ¿qué ibas a vender? chicles o sea se equivocaron contigo no eres lo que se imaginan caché en esa última palabra se alargó pero los va a bendecir para los que no la han visto no eres lo que se imaginan tú eres un es no hombre los estuches de monería se quedaron atrás tú eres la bolsa tú eres el equipo tú eres lo tú eres lo profesional tú eres el profesional tú eres el que están esperando pero hasta cuando dice Dios vas a creer en ti hombre gloria a Dios hasta cuando hasta cuando pregúntale a tu hermano hasta cuando hasta cuando vas a creer en ti hermano mío hermana mía hasta cuando vas a creer en ti hasta cuando vas a creer que tú tienes la habilidad de abrir esa tienda de ropa tú eres la bolsa gloria a Dios si la mercancía tiene calidad es porque tú eres calidad gloria hasta cuando dile a tu hermano gloria a Dios es cuestión de enfoque familia y cuando digo cuestión de enfoque digo yo tuve que enfocarme para empezar mi negocio yo sabía que no lo podía hacer de la manera que otros lo han hecho o sea otros en mi familia y yo no sé cómo ellos empezaron sus negocios no sé con qué clase de cimientos empezaron no sé no sé yo lo único que sabía era que yo tengo mucho que dar tengo mucho servicio que dar mucho que ofrecer y llega un punto donde dije yo si voy a desembuchar todo esto yo lo tengo que hacer de un lugar íntegro alguien diga esa palabra íntegro sincero honesto y hacer las cosas como Dios manda por eso digo íntegro no hacer las cosas como Grace quiere le dije al señor señor ok cimientos dice el señor cimientos donde están los cimientos donde están tus cimientos donde están los cimientos del elegido mírala ando por la calle principal y quién va a ser el ganso que me lo va a detener estoy jugando y quién va a ser quién me va a impedir quién me va a detener quién a ver quién gloria a Dios mírala así le digo a mi mami cuando agarra la onda cuando hace algo bien chido y ella solita lo hace mírala mírala briboncita le digo mírala y se ríe entonces dile a tu hermano eso cuándo hasta cuándo vas a creer en ti cuándo voy a creer en mí pregúntate esa cuándo voy a creer en mí cuándo 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 vas a creer en ti necesitas creer en ti tuve que llegar al punto donde dije ok yo sé que puedo dar y puedo dar y puedo dar mucho y puedo dar calidad y puedo dar de un lugar lleno en abundancia si tú tienes algo que dar de un lugar lleno de abundancia porque tú eres abundancia deja de mirarlos por allá afuera lo que ellos tienen y lo que ellos saben hacer y empieza a mirar lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer me dice Dios yo siento la convicción del Espíritu de Dios empieza a mirar lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer y te va y el Señor te va a sorprender híjole el Señor te va a choquear una y otra vez te va a sorprender papá Dios todo lo que ha puesto en ti en un solo hombre en un solo hombre lo que ha puesto el Señor en un solo hombre en una sola mujer lo que ha puesto el Dios Todopoderoso Dios mío andamos caminando esta tierra mira veo a la gente y me dice Dios no saben quiénes son y no saben de lo que son capaz ves para lo que son capaces de la maldad imagínate si aquellos que resparraman la maldad encontraran sus dones sus dones y sirvieran al reino de Dios cambiarían la faz de este planeta tierra cambiaría la imagen de este mundo lo tienes por dentro dice Dios como te digo por eso Dios me levantó por eso Dios me levantó de mi lecho y por eso Dios me envió a YouTube gloria a Dios para zarandear la higuera bebé tú no vas a estar como la higuera que el Señor maldijo tú vas a producir fruto en mi reino dice Dios aleluya y envío a alguien delante de ti para que para que para que te guíe para que te muestre ese camino y la cosa es que mira vas a estar escuchando por ejemplo videos como los míos y luego después te vas a encontrar un día diciendo me encanta Grace me gusta mucho como ella habla y todo ay Dios mío agárrate porque esta esta te va a gustar me encanta como habla Grace me encanta y algunos de ustedes gloria a Dios Señor gracias por dejarme llegar con bien gloria aleluya y algunos de ustedes se admiran por lo que hace su madrina aquí en YouTube no se admiren no saben que ustedes harán cosas más maravillosas y lo estoy profetizando sobre cada uno de mis diademas cada una de mis diademas lo estoy profetizando en el nombre del Señor Jesucristo que cada uno de ustedes va a hacer cosas más maravillosas que lo que hace tu madrina aquí en YouTube gloria a Dios te digo lo estoy profetizando aleluya vas a llegar un día y vas a decir esto me gusta mucho como habla Grace pero aquí va el pero pero y no es por ser engreído vas a decir gloria a Dios pero no lo puede hacer como yo ay y yo quiero que tú digas eso no lo puede hacer como yo ella habla muy 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 chido ¿verdad? y y sus cursos y me han ayudado sus clases magistrales sus mini sus mini sesiones de coaching o sea sus seminarios sus libros ay gloria a Dios pero no lo puede hacer como yo la madrina ay como me emociona esa palabra eso estar en abundancia yo sé lo que yo aporto y no compito contigo y tú no vas a competir con nadie no tienes por qué competir con absolutamente nadie dice Dios tú eres un hombre no hay otro como tú ninguno como tú me dijo Dios estaba riendo esta mañana esperando a mi sobrina y escuchando la palabra el flow de esta mañana del corazón del desierto y luego me dijo Dios ninguno como tú así se va a titular este video divagué un poquito cuando estaba manejando porque tengo que poner atención en la carretera ¿verdad? because I like because you know y me pregunté por qué nada más así como decía Salvador la manita because I like because you know o sea mira agarraba la botella y ahí está because I like because you know es todo lo que tienes que decirle al diablo te andan cuestionando de que por qué los videos duran tanto de que por qué dijiste esto y explícame por qué lo dijiste así because I like because you know póngales uno un comercial gloria a Dios yo quiero que tú digas un día Grace ha aportado tanto a mi vida me gusta mucho como esa mujer habla ustedes ya me lo han dicho y gloria a Dios yo no tomo nada de gloria ni crédito por eso ni yo sabía que podía hacer esto lo que hago ahora me creía tan insignificante pero quiero que también digas pero ella no lo puede hacer como yo pero ella no puede hablar así como yo pero ella no puede escribir ese libro como yo y ella no ha vivido las experiencias que yo y no estás compitiendo con nadie cuando dices algo así estás entrando en tu abundancia bebé estás entrando en tu abundancia eso es y para eso he sido levantada para ayudarte a entrar en tu no solamente en tu don sino en tu abundancia y si para eso tengo que mirarme como loca en estos lares de youtube lo voy a hacer porque me gusta porque sabes es todo lo que tienes que hacer familia gracias gracias por seguir apoyando gloria a Dios aleluya de veras ustedes o sea para esta loca una tribu que de veras escuchara lo que yo tenía que decir gloria a Dios y que nos digan locos pero seguimos siendo las diademas reales bebé seguimos siendo las diademas reales gustenle a que le guste les guste o no tú y yo somos las diademas reales y vamos a conducir esta cosa con Dios hasta el reino hasta que venganos tu reino entonces esa palabra era para alguien déjate de rodeos te fijaste cuánto rodeo di pero no entré a ningún callejón sin salida eso me aseguré me dijo Dios adiós callejones sin salida ahora entiendes que tienes que conseguir esta cosa de adentro hacia afuera y aquí está parando el flow del Espíritu Santo dice ok cierre el grifo gloria a Dios a mí los quiero muchísimo los veré muy pronto muy pronto se suma de una grace shalom salá 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 Gracias.